Vea, acá están en nueve. No me quedo, güey. Ajá, están muy caros. No llega al décimo. Pero hay banda que diría, no, están muy caros. No pago por suadero más de cinco baros. Son tacos, unos tragos, un taco, y luego la siguiente. Hola, soy Francisco Gómez y hoy vamos a probar el taco 100% chilango, el suadero. Al taco de suadero es el único al que podemos llamar 100% chilango. Se encuentra en miles de puestos callejeros alrededor de la ciudad y aporta al DF un olor a fritanga y carne. El consumo del taco de suaperro, como se le llama popularmente, ha ido en crecimiento y se ha expandido a los barros más exclusivos de la ciudad. Venimos llegando al rey del suadero, entonces vamos a conocer por qué se hacen llamar el rey. Hola, qué tal, buenas. Buenas jefe. Oiga, ¿y entonces nos puede contar un poco qué es el suadero? El suadero viene siendo esto, que nada más es esta tapa. De hecho, de una res nada más salen 5 kilos de suadero. El suadero es la sobrebarriga de la res, que básicamente es el músculo del abdomen. Por ser una pieza tan pequeña, se acompaña normalmente de las carnes que rodean al corte y que se añaden para economizar su producción. Este es un diezmillo, una de las partes que metemos como suadero. Entonces lo que hacemos es partir la carne y de ahí la llevamos al comando. Aquí ya trabajas tripa, trabajas chorizo. Suadero. Es común en muchas localidades en México encontrar, bueno, cuando se busca el taco de suadero, encontrar esto que se conoce como la fritanga. El sabor de la longaniza le da muchísimo sabor también a la carne. En México, por alguna extraña razón, la carne de suadero es considerada de baja calidad, pero en realidad existen platillos internacionales que usan el mismo corte, como el matambre, natch bruce, rose meat o el brisket con el que se prepara el barbecue sureño americano. A la técnica de cocción del suadero se le llama confit. La carne se sumerge en grasa hirviendo dentro del comal cóncavo convexo, conocida por los taqueros como choricera, a fuego medio por varias horas hasta que queda completamente frita en su jugo. ¿Pues qué? ¿Nos echamos un taquito, jefe? Véanme preparando un par. ¿Sí? Bueno, el suadero, como nos dijo el jefe, ya lo traen cocido. Se termina de cocinar en la choricera y luego lo pasa a la parrilla. El punto de pasarlo a la parrilla es para que se duele la carne, ¿no? Sí. O sea, los tacos de suadero es común que se coman de pie. Esa salsa no pica, pero sí siente acidita. Muy buena. Sí. Ahora me gustaría que probaras el campechano. A ver qué. Y aparte, esta cebollita con limoncito, salecita. Para combinar. Este se lo voy a poner en nopalitos. Para entender más sobre los tacos de suadero, buscamos un experto. Julio Martínez es locutor, escritor y socio del restaurante Páramo, que está ubicado en el corazón de la Colona Roma, y cuya especialidad es el taco de suadero hecho con la receta secreta de su mamá. Para construir el menú de acá arriba fue que hacíamos una cena en casa de cada uno de los siete socios que somos. Y les presentaba a los demás socios las diferentes cosas que había comido de niño. Y justo este suadero es una receta de mi mamá. El suadero, más que un corte y más que un taco específico, creo que es para el chilango como una emoción. Por eso todos nos peleamos de cuál es el mejor suadero y por eso no hay un mejor suadero. Y tampoco es como el buscar el mejor suadero, sino probar porque hay tantos acá. Ajá, probar tantos, sí. Nada te sabrá mejor que ese taco de suadero que pagaste con cambio, con tu último cambio del dinero que traías en la secundaria. Y como dice de niño. Ajá, que lo pagaste así como rascándote los bolsillos del uniforme de secundaria. Ese es el mejor taco de suadero que va a existir en la vida. Siempre existirá el segundo mejor taco de suadero. Es de dos mordidas, es taco de dos mordidas. Y el taco de suadero creo que también va de eso. Termina como conectándose ahí más como, pues sí, con estos placeres efímeros como sería el sushi, ¿no? Como más sutiles. ¿Cómo escribían el sabor del suadero? Es como cremoso, es como una carne lechosa, es como... Pues sí, como probar casi ubre, ¿no? Casi ubre humana. Oscar, ¿cuál es tu plan después? No, yo decía ahorita comer nosotros y ya les voy a ir para allá, ya más bien. Hay para llevar, ¿eh? Hay servicio para llevar. Es que me gustó ese. Y pues vamos a empezar la ruta del suadero, vamos a ver qué probamos. El taco de acá estaba muy cabrón, les recomiendo por si están por acá. Pues ahorita vamos a echar unos más. Estamos yendo al Paisa, en Escandón, a comer más tacos de suadero. ¿Por qué? Porque estamos en la ruta del suadero. Yo digo que taco, chela... Y ya nos vamos a echar la ruta. Es que yo siempre pido de dos, máximo de tres, que si no se te enfrían. Es la que decíamos, la tortilla de cuatro, que es la más pequeña, ¿no? Supongo yo que sí, ¿no? Puta, muy bueno. Qué diferencia, ¿no? La diferencia del de páramo, que tiene como un sabor menos grasoso, este se vende más grasoso. Ah, este tiene un montón de longaniza, un montón de... Sí, aquí manejan lo de la choricera y en la choricera, como dice Julio, o sea, meten carnes de varios tipos a cocer. Y la misma grasa es lo que le da el sabor. Entonces, esta carne está más grasosa. Pues está riquísimo. Lo estamos haciendo al revés, en realidad, porque tienes que venir a echar un par de chupes. Y luego venir a cacurar. Pero ya me voy a ir de a uno, si no. Y es que son dos mordidas, es muy intenso. La salsa creo que está muy bien de acidez. No pica. Tiene cierto perfume. Me comería 75, güey, pero tenemos una misión que cumplir. Pues, ¿qué? ¿El león de oro o qué? Gracias, Fe. Gracias. Un buen tour de tacos. Vamos a la siguiente parada. Tacos de no sé qué. Ahora sí ya me quedo, amigos. Vamos. ¿Cuál es tu cantina favorita del centro, Julio? Híjole. Puede que el gallo de oro. Es buena. Sí, mascota, la India. ¿Cómo se llama la que está en República de Cuba, güey? Sí, pero esa de República de Cuba está interesante, güey. Es como puro chavito y pides cartón, güey. Siguiente parada, los cheetos o el clutch. Los cheetos. Los cheetos. Los cheetos. Juta. Se sientan los que quieren comer, pero también los que vienen a llegarle están de pie. Es muy importante una taquería, comer de pie. De pie caben más, dicen. El sonero ya se inauguró ahí. Sí está radical, güey. El taco de sudadero del clutch y huele cabrón. A ver, vamos a ver qué sabe. El clutch en la Jardín Balbuena. Bien, ¿no? Muy fino. La salsa que te dan por el sudadero está allá, güey. No es de la que te dan... No, es de rojita ahí. No está disponible. Riquísimos esos tacos. La cuestión de este lugar es que como que sigue manteniendo, pues sí, que es un lugar donde arreglaban coches, entonces el techo es sucio, como que todo es muy sucio, pero todo es muy rico. Jefe, ¿y lo siguen conociendo como el clutch aquí? Tacos de llantas. Sabor. Salud. Al final no creo que haya como una taquería favorita, sino que todas tienen su sabor. Pienso que a veces el sudadero es más bien como una mancha donde cada quien ve lo que quiere ver. Y lo bonito es que al final te ves a ti mismo. ¿Y tú cómo te ves con el sudadero? Pues el Moby Dick del sudadero, pues es que vas buscando como esta cosa imposible de encontrar, que es el balance exacto de grasa, ¿no? De grasa, de proteína, de nervio, de tortilla, de salsa. Es como los surfers que buscan una ola perfecta, pues te la vas a topar dos, tres veces en tu vida. Y el sabor que ellos encuentran en su ola, aquí nosotros les encontramos con el sabor del sazón. Te llevas en el corazón toda la vida. Sí, sí, no creo que haya un taco, no les podríamos recomendar como el mejor taco del sudadero, pero pues sí. Hay spots como este que están muy cabrones y el sabor te pone y se disfruta. La noche no acababa y todavía faltaba por probar más tacos, así que nos dirigimos al centro de la ciudad para visitar Los Cocuyos. Famosa por sus legendarios tacos y porque están abiertos 24 horas los 365 días del año. Oiga, jefe, pues venimos a conocer de Los Cocuyos. El ambiente aquí hay de todo. Podero, cabeza, lengua, trito, longaniza. Oiga, ¿y es cierto que eso que nada más cierran para limpiar? Así es, mismo tenemos ni cortina, miren. Ah, no tiene ni cortina. Se levanta y se limpia y lo vamos a poner otra vez. Se tarda unas dos, tres horas. Y se sigue. Hay tres turnos de 24 horas. Oiga, pues ahí cuando pueda, écheme otro. Bien doradito, ¿no? Ahora sí. Ahí estamos, agarras mi jefe. Este se siente distinto al otro que probé. Está como más bañado en manteca, pero eso mismo lo hace que sepa delicioso. ¿Cómo se llama la cantina de acá al lado, jefe? La que paque. Y ustedes también sirven tacos acá, ¿no? Sí, claro, claro. El local es del mismo patrón aquí. Ajá. Entonces yo ahorita me puedo echar unos tragos. Mi familia cuenta la leyenda que el tequila ayuda a bajar la grasa. Entonces pues me voy a echar un par. Esto les da, sådan que hay una práctica. Y ya está ahí. Y ya está. No, no, no no there. No, no, no. No, 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 no. Gracias.